Hola, hola mi gente bonita, mi gente emprendedora, yo soy Juliana dentro de Spring Now y hoy les voy a hacer un video cortito sobre como ponemos en el bastidor utilizando el aparatico este de la Home Master para envasar las chamarras fácilmente en la parte de atrás. Bueno, agarramos una de las chamarras, en este caso ya los logos están listos, todas las máquinas se están bordando, lo que hacemos es lo siguiente, una vez que ustedes tienen su logotipo listo en su máquina, pues van a agarrar la chamarra o el artículo que vayan a bordar utilizando los bastidores MyLibu y con la plataforma MyLibu o Home Master. Ok, agarramos su chamarra, le abren esta parte de acá para que cuando la puedan meter, muchas personas la meten por el cuello o otras personas la meten por la parte de abajo, yo en este caso las estoy metiendo por el cuello. Bueno, una vez que ya está puesto vamos a mover esta para atrás para que ustedes puedan ver exactamente lo que, ups, perdón, lo que estoy haciendo. Entonces, ya tengo el pelón puesto aquí en el bastidor, lo que hacemos es lo siguiente, lo metemos por la parte de arriba, lo centramos bien, una vez que este esté bien centrado y usted ya sepa a donde va a quedar, simplemente lo ajusta bien, le saca un poquito las arrugas, agarra su bastidor con los ganchitos para arriba o para abajo, dependiendo como lo vaya a colocar, en este caso yo lo hago para arriba, porque así estoy haciendo todas las arrugas, una vez que ya lo tienen listo, simplemente lo desenganchamos de la parte de abajo y procedemos a sacarlo. Miren, ya tenemos listo, otra chamada para montar en la máquina, vamos a montarla en esta, la verdad con esto, este aparato se hace muchísimo más fácil. Se hace muchísimo más fácil montar en los bastidores, este aparatito, verás un máster, viene con varios tamaños, inclusive vienen los pequeños, para los bastidores pequeños, para las mangas, para los pantalones, para poner en los cuellos, para poner en los bolsos, prácticamente en lo que ustedes quieran. Y facilita el poder poner los bastidores de una manera muchísimo más rápida que cuando lo hacemos en la mesa. Normalmente yo lo hago en la mesa, pero cuando tengo mucha producción, cuando son demasiadas prendas, en este caso estoy haciendo 85 chamarras, necesito agilizar y no puedo hacerlo en la mesa porque me voy a demorar muchísimo más y lo que necesito es sacar la producción. Bueno, esto tiene un kit solamente del montabastidores, con esta parte, esta parte, esto, viene aparte. Si la persona lo compra en paquete, creo que le cuesta más o menos como unos, mejor no digo precios porque la verdad no sé cuánto están costando ahora, yo compré esto hace ya muchos años, pero ustedes tienen que tener sus bastidores magnéticos, para poder utilizar esto. Si ustedes no tienen bastidores magnéticos, prácticamente con los plásticos, si ustedes logran acomodarlos, puede ser que lo pueden hacer. Yo hasta el momento no he probado con ninguno de los bastidores plásticos, yo prácticamente utilizo solamente bastidores magnéticos. Hace muchos años dejé de usar el plástico porque el bastidor prácticamente tiende a romperse muy fácilmente y no vale la pena y se salta a veces de la prenda, lo cual le hace el trabajo más estresante, más difícil y si el cliente está poniendo la prenda, pues uno es el que tiene que pagar la mayoría de las veces la prenda del cliente. Entonces, por esa sencilla razón, yo no utilizo ya los bastidores plásticos, solo utilizo bastidores magnéticos. Los tengo en casi todos los tamaños, lo más, como muchos de ustedes ya saben. Recuerden, esto no es una propaganda para ellos realmente, ellos no me están patrocinando. Yo decidí hacerlo porque muchas personas me preguntan que cómo puede uno embastar muchísimo más rápido y la única manera es con esto. Ustedes se pueden crear una tablita, ponerle matas, ponerle unos tornillos y sostener el bastidor o pueden simplemente comprar el este. Viene ese de la Hu Master y viene otro de otra compañía que en este momento no me recuerdo el nombre, pero es de color verde. Este es el americano y el otro es el verde, es el chino. Cualquiera de los dos sirve, mientras que ustedes lo puedan comprar. Si no, pues síganlo haciendo a mano. De igual manera sacamos el trabajo. Les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo, rapidito por aquí. Vamos a ver si, no, no se dejó voltear. Estoy trabajando con estas chamarras. Ahí tengo todas esas. Por ahí ya tengo más. Pero, esto es lo que estoy haciendo por el momento. Ya al final prácticamente de la tarde. Ya son qué, como las cuatro y media de la tarde, quedo cuatro de la tarde. Esta es la otra. Y por aquí tengo más chamarras de las cuales estoy trabajando. De aquel lado tengo más para hacer. Pero el día de hoy solamente voy a estar haciendo las que tengo. Y, bueno, si les gustó este video, por favor dedito arriba, suscríbanse a nuestro canal. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Bordados Industriales USA. Voy a poner esto por aquí para que podamos hablar mejor. Bordados Industriales USA, donde compartimos ideas con todos ustedes. Ustedes hacen sus preguntas y, bien sea yo les ayudo o les ayuda cualquier otra persona que esté en el grupo disponible que les quiera ayudar. Bueno, esto ya terminó. Les voy a mostrar. Este logotipo es de dos y media de pulgadas de alto por diez pulgadas de ancho. Y lo estoy haciendo, les digo, en todas las chamarras. En estas van a llevar este logo aquí y en la manga izquierda van a llevar todas la bandera americana. Entonces, comienzo primero siempre con el que se me dificulte menos para bordar, para agilizar. Y ya que tenga todas esas listas, pues ya empiezo a hacer lo que es el logo, las banderas que van a ir en las mangas. Les muestro ahí rapidito, para que ustedes vean que fácil es, aunque sea de lado, algo bajo esto. Ok, una vez que ustedes saquen el bastidor, es en la parte de atrás, agarran y lo meten. Y le colocamos el pelón, para los que no saben exactamente cómo funciona. Le levantamos los imanes y ya estamos listos para meter la otra chamarras. Esta ya terminó, ya está por terminar, ya tengo que montar aquella. Bueno, espero que encuentren útil este video. Compártanlo con las personas que ustedes conocen que hacen bordados. Suscríbanse a nuestro canal o a nuestras redes sociales como Instagram, Facebook. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Este es Liliana, de Embroider Print Now. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Adiós.